Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos con más aquí en el canal de chicos Android al día, donde encontrarás las mejores aplicaciones para Android. Para las personas que quieren modificar el diseño de su móvil, pues también hay una opción de instalar algún ROM personalizado, pero implica tener acceso root, descargar archivos, instalar un recovery mode, etc. Creo que es muy tedioso. Una gran alternativa si quieres cambiar el diseño es instalar un lanzador, un launcher y para eso traigo el nuevo Computer Launcher. Vamos a presionar, personaliza el móvil con apariencia única, con lanzador rápido y eficiente. Aquí tenemos la apariencia de Windows 10. En esta parte vamos a encontrar las aplicaciones, las mejores apps están disponibles en un clic. Aquí tenemos algunos íconos, en caso de que no tengas alguna, la puedes agregar, te va a mandar directamente a la Play Store. Si quieres buscar alguna, por ejemplo Gmail, aquí vamos a encontrar todas las que comienzan con G. Aquí vamos a encontrar, podemos observar un diseño muy similar al de la computadora. Cortar, copiar, pegar, delete. Aquí vamos, mi PC. Si presionamos vamos a encontrar todas las carpetas de las aplicaciones que tenemos instaladas. Una de las ventajas, aquí me salí, voy a regresarme, es que tenemos una papelera de reciclaje. En caso de que hayas eliminado algún archivo, lo puedes recuperar sin ningún problema. Vamos a tener aquí para buscar de forma rápida en Google, para mandar algún mensaje. Tenemos para hacer llamadas, Google Chrome. Y también podemos colocar en la pantalla principal, si dejamos presionado sobre la aplicación, un acceso directo. Ahí acabamos de colocar una aplicación. En caso de que quieras cambiar el fondo de pantalla, dejamos presionado un momento. Y vamos a, no hay internet en este momento. Voy a encenderlo. Vamos a encenderlo. Y vamos a presionar aquí, para que nos cargue los fondos de pantalla. Vamos a colocar alguno. Vamos a colocarlo. Y vamos a presionar aquí. Vamos a quitar el internet. Por ahora, podemos observar, hemos cambiado el diseño muy similar al que tenemos en un ordenador. Si quieres entrar directamente, aquí tenemos algunos accesos directos. WhatsApp, 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 YouTube. Tenemos la hora. Y para finalizar, aquí si nos vamos a esta parte. Vamos a ajustes. Y aquí tenemos los ajustes. Es un launcher muy bueno. Que te voy a dejar debajo de este video. Fácil navegación para las aplicaciones. Permite descomprimir o extraer archivos. Si requiere Android 4.1. El tamaño del APK es 4.91 MB. Bueno amigos, nos vemos a la próxima. Suscríbete a mi canal. Es completamente gratis. Comparte like. Bye. ¿Quieres más? Aquí te dejo dos videos. El video anterior y un video al hacer. No te pierdas de las mejores innovaciones en Android con Memo Castillo. Suscríbete ya. ¡Suscríbete al canal!